¡Qué alegría que continúen con nosotros si tenemos excelentes noticias como siempre! En Ecuador el pan es uno de los alimentos que más se consume. Escuchen esto, más del 80% de los ecuatorianos comemos pan diariamente. Según datos del Gremio de Panificadores de Pichincha, en la pandemia al menos un 25% de panaderías tuvieron que cerrar. Mientras tanto el Servicio de Rentas Internas registró 1,329 panaderías nuevas durante este periodo. Hoy nos conectamos con Doris Campbell, directora de Expo Suite, Feria de Panadería, Pastelería, Chocolatería, Heladería y Cafetería, que se llevará a cabo del 20 al 22 de octubre en el Centro de Exposiciones Quito, con quien conversaremos sobre el sector y lo que le ofrece este evento. Bienvenida en boga, gracias por estar con nosotros. Me gusta, muchísimas gracias Doménica. Un placer estar en este espacio y hacerles esta cordial invitación a nuestra tercera edición de Expo Suite 2022. ¡Qué delicia! ¿Qué nos trae Expo Suite? Sabemos que hay helado, hay pancito, hay chocolate, el café. ¡Qué delicia! Cuéntanos qué variedades van a presentar, cuántos expositores habrán. Efectivamente, mira, nosotros llamamos a esta feria como la feria más dulce del Ecuador porque justamente tenemos 92 empresas participando vinculadas con los sectores que se mencionaron, el sector chocolatero, heladero, cafetero, para todo lo que son panaderías, repostería. Vamos a tener empresas de materias primas y maquinarias para estos sectores. La intención es que en esta plataforma comercial, quienes tienen un negocio vinculado con la panadería, repostería, heladería, puedan darse cita, conseguir nuevos proveedores y a la vez, ¿por qué no innovar su maquinaria? Y también quien de alguna manera no está vinculado al sector y quiere emprender con algún negocio, también puede hacerlo, pueda conocer de la mano, tener asesoría técnica y conseguir realmente equipos que pueden estar en oferta, que pueden tener precios especiales. ¿Cuán importante hoy en día es que nosotros potenciemos a estas empresas, a estas pymes o pequeñas microempresas que quieren sacar adelante un negocio, como por ejemplo la panadería, la chocolatería, la cafetería? Sumamente importante, Doménica, ya que es un negocio que en principio podría ser, no llamemos fácil, pero de alguna manera te da un rendimiento interesante. Para emprender realmente no necesitas una inversión muy alta. Tú puedes ponerte, por ejemplo, una heladería comprando una pequeña máquina, que ahora la llamamos la máquina de hacer helado soft. Puedes conseguir los insumos, que son las premezclas que ya vienen preparados con los diferentes sabores y con esto ya tienes un pequeño negocio. O puedes emprender con una pequeña cafetería comprándote una máquina de café especializada. Puedes conseguir el café, que en el Ecuador tiene un café muy, muy bueno. Tenemos justamente en la zona de Pichincha, en el noroccidente, uno de los mejores cafés. ¡Qué delicia! Y porque no complementar con el chocolate. También tenemos el chocolate. Nosotros somos un país de origen del cacao impresionante. Y creo que podemos hacer uso de nuestras materias primas, que son sumamente importantes. ¿Cuánto tiempo les llevó a organizar este evento? ¿Y quiénes no más están a cargo de Exposuite? Este evento nos toma a nosotros aproximadamente seis meses previos a organizarlo. Estamos avalados por el Gremio de Panificadores de Pichincha, la Asociación de Molineras del Ecuador, y también la Asociación de Cacauteras del Ecuador, que para nosotros es sumamente importante. Y también la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. A esto se suman definitivamente las empresas privadas, que pues sin el apoyo de ellas, sin el apoyo de 92 empresas, no podríamos realizar esta plataforma. Y también para nosotros es sumamente importante la academia. Tenemos dos instituciones académicas de todo el país que se van a dar cita en esta plataforma para mostrar su malla curricular, la oferta de capacitación que creo que es extraordinario. Este sector es maravilloso. Y en realidad, los panaderos a nosotros realmente nos cumplen nuestros sueños alimenticios de la mañana y en la tarde y los pasteles. Pero es un sector que muchas veces es empírico, bastante artesanal. Una industria heredada, mi abuelo tuvo una panadería, mis padres tuvieron y yo la tengo. Pero hoy día buscamos que no solamente se queden en esa zona de artesanos, sino podamos escalar un poquito más, tecnificarnos y coger tal vez una carrera de gastronomía para mejorar justamente estos procesos. Potencializar sobre todo, ¿verdad? ¿Dónde y cuándo se va a llevar a cabo esta Feria Expo Suite? Mira, esta feria va a ser acá en la ciudad de Quito. Estamos convocando a todo el Ecuador porque es una plataforma comercial para todos los rincones de nuestro país. Va a llevarse a cabo del 20 al 22 de octubre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, aquí en el Centro de Exposiciones Quito. Quienes no conoces, estamos en el Parque La Carolina, en Avenida Amazonas y Atahualpa. ¿Los interesados cómo deben o qué deben hacer para poder ingresar? Únicamente pueden registrarse en nuestra página web www.exposuite.es Suite como dulce en inglés, exposuite.es Con este registro pueden acceder sin ningún costo. También muchos habrán recibido invitaciones, hemos distribuido 50 mil invitaciones a nivel nacional y con esto aspiramos superar al menos las 20 mil personas. En nuestra última edición tuvimos 18 mil 600 y hoy aspiramos superar esas cifras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero felicitar por esta iniciativa de Exposuite. Seguro les va a ir de maravilla. Qué delicia tener chocolate, helado, café, pan en un solo lugar. Un beso grande. Gracias por haber estado con En Boga y auguro muchísimos éxitos. Ya más adelante conversaremos cómo les fue y pues si cumplieron esas expectativas que estoy seguro que los van a cumplir. Muchas gracias a ustedes también. Están cordialmente invitados. Muy amable y ahí estaremos.